Hace varios meses, el actor Fernando Carrillo ha incendiado las redes sociales, mostrándose casi como Dios lo trajo al mundo. Ante esto, han surgido varios rumores, y uno de ellos es que posiblemente se había realizado un aumento de glúteos. Ante este cuestionamiento, el actor respondió. Sí, hago muchos ejercicios, vivo una vida muy sana, y bueno, no sabía el poder que tenían las nalgas hasta hace poco, esta generación que se la pase mostrando todo, de tarde, si hubiese sabido este poder, pues... Pero bueno, vamos. El venezolano comentó que es gracias a su escultura al cuerpo que no solo las mujeres lo llenan de piropos, sino también los caballeros, que de vez en cuando le llegan a escribir cosas lindas. Yo adoro los piropos, vengan de quien venga, yo adoro al ser humano, sea como sea y sea quien sea, sea la raza que sea, el color que sea, la preferencia sexual que quiera. Siempre y cuando haya respeto entre los seres humanos, los quiero a todos, y a mis amigos gays los amo y los adoro, los beso, los abrazo. Me escriben algo lindo, le escribo algo lindo de vuelta, en las redes sociales me mandan un Daniel, te amo Fer, y yo le digo también te amo Dani. ¿Y qué? Si es verdad, o no los voy a querer, y además soy orgullosamente el rey de la comunidad gay. ¡Pau! Fernando fue invitado por una fundación para marchar a favor de la lucha contra el cáncer infantil, y tristemente recordó el difícil episodio que vivió junto a su madre, quien falleció víctima de este mal. Yo soy de verdad un apasionado de todo lo que tenga que ver de luchar contra el cáncer por esto, porque perdí a mi madre y porque creo que de verdad hay una cura y debemos encontrarla lo antes posible. Al final, agregó que no ha podido ver a su hijo Ángel Gabriel, debido a las diferencias con su expareja Marjorie Ramos, a quien no le exigirá la patria potestad. Él está con su madre porque los niños tienen y deben de estar con las madres, nunca le voy a pelear la custodia de su mami, él va a ir entendiendo la vida con los años, me va a ir viendo, y va a darse cuenta de quién soy. ¿Todo bien? No, con ella, con la vida está todo bien. Soy Amar Arqueta, siguen, sale el sol. A Fer es un tipo súper deportista, eso nos queda muy claro, es un muchacho. Esa es tu cara, Anita. Esa es la cara que hice. Digo, estaba hablando de otros temas más serios, pero al principio que era lo de las pompas, así. Es que sí se veía bien en la regadera. Míralo, míralo. Bueno, pues tiene los suyis. Aquí Fer también, también nos queda la cara de... Turistas. De guarines a todos los demás, porque dice, yo no sabía el poder de las nalgas. Entonces, ¿para qué sale enciendiendo las nalgas? Pregunto yo. Se hizo el inocente. O sea, se hace el inocente. Se toma una fotografía parando la pompa. Y dice, ay, no sabía lo que iba a pasar. No, pero yo no sé si se las haya operado o no. ¿Tú qué opinas? No, yo opino que se ve bien. Es que no, no soy experta así como en cirugía plástica, pero yo se las veo como que sí son de él. Pues yo te mando un saludo a Carrillo, pero tampoco creo que no es que ver la cara de guarines, ¿no? Sí, sí, que nunca usó su cuerpo y su sensualidad para nada. Tampoco le creo. Bueno, oye, y al hijo es cuestión de lo mismo que Marjorie y Julián este. Féjense, ni siquiera lo ve. No, él dice que ni va a pelear hasta que el niño crezca y se dé cuenta quién es él, pero mientras pasan años importantes. Guau. Bueno, a ratito regresamos, querida amiga. Vamos a la cocina. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.